y ya pidió amor cuántas pidió y usted sólo una grande pidió porque y entonces si se queda con hambrita para pedir más venga a ver mi amor yo veo como que venga a ver ajá ajá no me mora y no va a alcanzar a ver venga a ver yo veo así como como que va a comer como que va como en pausa pero si se estaba grabando será por eso porque al final si se mira bien va este no sé si vamos a ver allá al deportivo ya vamos a regresar oye solo vamos a ir a dar una vueltecita aquí al aquí no más bienvenido a pucería la bendición de dios quiere grabar para que le vean su outfit vaya un outfit diferente para cada video así que esto nunca me lo veían piscis el chorte vaya mire de San Lorenzo a 7 kilómetros vamos para San Lorenzo a 6 kilómetros vamos para San Lorenzo a 6 kilómetros a donde dijimos que íbamos a ir a jugar al mercado al modelo dijo la hija ajá yo no sé dónde a San Lorenzo a 7 kilómetros vamos a ir a San Lorenzo a 7 kilómetros vamos a ir a San Lorenzo a 7 kilómetros a comprar jocotes por allá por allá antes aquí estaba la pupucería antes aquí estaba la pupucería a dónde junto aquí ahí adentrito ajá su carota mi carota aquí estaba la pupucería aquí estaba la pupucería porque no existía este tapialito no estaba esa cancha aquí había unos palitos así pelitos aquí estaba la pupucería ajá no había nada de esto nada está bien rico el sol vea vamos 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 como mire amor se dice que yo estaba pensando en hacer una una banquita tipo así como esa ajá ajá que tanto que que tanto que que tanto que no puedo aguantar no puedo aguantar vean pues vean pues ahí está se hubieran quedado mejor en la pupucería más seguros que aquí que ellos solitos ay discúlpenlos porque la verdad ellos casi no lo sacamos si nos vamos aquí aquí por la callecita vamos a salir a la taquería y que por aquí hay donde lavar o ellos vendrán no pero no creo que irá irán a san lorenzo a lavar no sé por eso pregunto miren la onda rebsac la que yo tanto quise por un montón de años que fue y dos pares de calcetines cargables vaya esto es atikisaya el pueblo de nuestro amigo atikislife k ajá porque va a ser menos el golpe la verdad que me cayó no como que anduve si cabal sentí cuando me cayó disculpenos la verdad pero era o la vida de ella o la mía quitémonos 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 mirada la moto qué yuca mi amor para que veas la tubo en su cabeza es censura que regada sabes que la carne tiene un miedo horrible horrible a las langostas y que llorando está no quiero ver no sé cómo lo mira no sé qué hubiera pasado si le hubiéramos dicho que era una langosta si la hubiera visto si la hubiera visto aquel día en metro que andaba una las dos con la til y puras gallinas corriendo por todo por todo metro huyendo de la langosta qué barbaridad qué tristeza vaya vámonos pues van a estar las pupusas y no vamos a agarrar puesto no debe ser la cucucha amor por gracias marcelo me va a romper la cadera la cadera le voy a romper bueno esto la cadera me va a seguir rompiendo y qué pasó vaya hoy subiste vos marcelo arriba aparte permítame que le voy a tomar una foto a la onda Repsol mi amor y usted como puede a la onda Repsol dije yo, ustedes no son la onda Repsol mi amor y como aguanta yo quiero que como ella fue gimnasta todo el calzón se le mira a la foto todo el calzón se le veía si mi amor le voy a poner un estique todo el calzón se le ve a Marcelo si mi amor me voy a enseñar mis atributos a mi enamorada mi atributos a mi chico bien bonita está carísima por cierto la onda Repsol que no se le vea aquí hay una cadena barra aquí hay una cadena barra allí hay una cadena barra de la calle una cadena barra cuida que no se le vea hasta allá aquí hay una cadena barra ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?